Todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién nos quiere acompañar con la oración? Vamos a ver. De los que tienen apagado su cámara, ayúdennos con la oración, Samuelito. ¿Samuel? Ahí está. ¡Samuel! Ayúdanos con la oración, Samuelito. ¿Puedo hacer yo? Si no quieres. Gracias, Ángela. Sí puedes. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por otro día más de vida. Gracias por la bendición que nos das de poder conectarnos. Te pido, Señor, que seas tú el que nos protejas y que nos des el entendimiento suficiente para poder realizar cada una de las actividades. Gracias por la vida de cada una de las familias representadas por este medio. Guárdalas y protegemos, Señor. Gracias por la salud que nos das hasta el día de hoy. Te pido y te agradezco todo esto en nombre de tu informado Cristo Jesús. Amén. Amén. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita su oración! ¡Me gustó! Voy a pasar a asistencia antes de, porque después fíjense que se salen y ya no los miro. Entonces, ¿Samuel? ¿Isel? ¿Qué persona? ¿Randal Dilan? No. Presente, a mí no me daba el micrófono. Randal Dilan no está. ¿Carlita? ¿Daniel? ¿Yolanda? ¿Mis? Dije, presénteme, no. Presente, Diego, Cristian, Ángela Lucía, presente, Randal José, Fernando, Toniel, Astrid, Génesis. Hoy no está Génesis, Rebeca. Vanely. Presente. Gracias, nena. Yuleidy. Presente. Jorge. Presente. Dulce. María. No. Douglas. Presente. Stephanie Fernanda. Brian Alejandro. Presente. Crystal Smiley. Stephanie Araceli. Joaquina. Presente, mis. Joaquina. Presente. Viviana. Dila. Carlitos. Presente. Presente, mis. Yo les agradezco a todos los que se encenden en su cámara porque de veras no nos hemos visto. Yo ya me sentía vacía sin verlos a ustedes. Fíjense. Mis, es que no se vale que solo nos miremos un día a la semana. A ver, da muy poco va. Eso es lo malo, que solo un día a la semana nos permiten vernos. Y solo hoy y de hoy hasta la otra semana. Ajá. Tenemos amor prohibido. Vamos a empezar a trabajar. Y tenemos nosotros, yo les coloqué esta semana a ustedes una cuestión de... Una cuestión de relacionar. ¿Cómo? A eso no le entendí que había que hacer. Sí le entendí lo de las sombras y eso, pero no le entendí que era la actividad a hacer ahí. Relacionar. Vamos a ir relacionando. Voy a cambiar de color aquí mi concepto. Vamos a ponerle morado. Entonces, por ejemplo, yo le voy a preguntar... Voy a hacer yo... Está bien fácil. Vamos a ver. Por ejemplo, este gorrito con que ir a... Busco la silueta. La silueta con la imagen. De esta manera. Ay, mi... Ay, mi... O sea, que hay que unirlos. Por eso dice relacionando. Yes, I did. Relacionar dibujos y sombras. A ver, ¿con qué va esto? ¿Con qué van estas botías? Con las del lado izquierdo. Correcto. Con las botas de abajo. Con las botas de abajo. Correcto. A ver, Viviana. ¿Y este qué es? ¿Esta sombra de qué es? De una regadera. Ah, muy bien. ¿Y la regadera está abajo, sí o no? Sí, está abajo. Muy bien. Y así vamos a ir relacionando. Está bien fácil. ¿Este qué? ¿De qué será esta imagen? ¿Está verde? Es de la cubeta y la pala. Yo ya. Ah, qué rápida. ¿Y estos qué son? Estas dos cositas azules. Son guantes, mis. Entonces los unimos. Así. ¿Nos falta alguno? Los únicos que no están son las chanquitas. Ah, y esta amarillo, ¿qué es entonces? Este es un sombrero. Un sombrero. De esta manera lo va uniendo usted. Y luego tenemos aquí al lado, tenemos una... ¿Qué será esto? ¿Esto rojo? Un como gorro de cumpleaños. Ah, sí. Aquí está. Y este, este como, está como que fuera puntero. Esta flechita. El como, el signo de exclamación. Ah, el signo de exclamación. Como que fuera donde dice alto, ¿verdad? Y esta cosita celeste está súper fácil. La sombrilla. Una sombrilla. Mis. ¿Y el verde? Un trompo o algo así. Un trompo. Ah, sí. Es esta cosa, mis, no sé cómo se hace. Es el trompo. Ah. Y este, 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 este soy yo. Un dulce, mis. Un dulce. Un dulce. Sí. Ah, mis, lo entendí. Me entendieron. Ah, ya voy a ver por qué no entienden. ¿Quién lo entendió? Yo sí. Yo sí entendí. Yo lo entendí. Yo sí entendí. Entonces, de esta manera se completa. Por eso dice relacionando dibujos y sombras, ¿verdad? Vamos a ir relacionando los dibujos con sus sombras. Con esto, nosotros, pues, activamos nuestro, nuestra visión, ¿verdad? Mejoramos mucho en habilidades de ir relacionando. Relacionando con los ojitos. ¿Quién dijo buenos días aquí? Yo, mis, este, Randall Caballeros. ¡Uy, Randall! ¡Qué voz es otra! Dije, ¿o quién se nos filtró? Dije yo. Buenos días. Ya crecieron. ¡Qué mala voz! Ya crecieron. ¡Qué alegre! Pues, el día de hoy les tengo yo. Hoy la que vamos a trabajar es Problemas Solución. Esta parte de Problemas Solución, recordemos que dentro de la lectura se presentan. Y esta parte, esta estrategia nos queda re bien ahorita, dado que, por lo que pasó en este capítulo con Isabela y con Pedro, ¿verdad? Que empezaron a pelear y que sí, y que no, y que ¡cum! Y cuando vieron, se había ya, habían quemado todas las luces de la planta del edificio. Entonces, nos quedaba re bien esto, ¿verdad? Problemas Solución. Y no es que nosotros vamos a ver, que siempre le vamos a dar una solución a lo que está en la lectura, sino que ellos mismos nos dan esa solución. Podemos ver nosotros, dentro de nuestra lectura, cómo es que ellos solucionaron. Y no hubo solución de parte de los dos, ¿o sí? ¿Quién fue el que solucionó todo lo que estaba pasando? Pedro. Pedro. Antonio el conserje. Antonio el conserje. Pues Pedro, Pedro fue el que solucionó. Y miren qué valor, ¿verdad? El de Pedro para ir a dirección, ir a decir que él había hecho tal cosa, y la coordenadora no sabía. O sí sabía, pero no lo habían llamado. Imagínense. Y cuando le pregunta, ¿y por qué estás todo tú aquí? Y no está Isabela, le dice, ¿verdad? Isabela, pues no, no mayor cosa, ¿verdad? Entonces, aquí dice, responde a cada pregunta. ¿Qué hizo Pedro después del incidente? ¿Qué fue lo que recibió doña Marluce? ¿Cómo fue que lo recibió doña Marluce, que es la coordinadora? ¿Qué crees que hubiera pasado si Pedro no hubiera llegado con la coordinadora a dar la cara? Mire qué bonito, porque ahí nos preguntan, no es para que usted copie, no es para que usted consulte a su compañero, sino que es para que usted me diga, ¿qué cree usted que hubiera pasado si Pedro se hubiera callado y no hubiera ido con la coordinadora? Creo que los hubieran expulsado a los, no, no sé. Posiblemente, ahorita vamos a ir comentando, dice, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado en los zapatos de Pedro? La empatía, ¿verdad? Luego dice, ¿qué piensas de Isabela que no haya llegado con la coordinadora? Porque Luana persigue tanto al chico árabe, qué emocionante, ¿verdad? ¿Qué opinas del chico árabe y de su manera de ser tan misterioso? Y luego tenemos un cuadrito aquí que esto necesariamente lo pueden hacer en su... Esto lo pueden hacer si ustedes quisieran en su cuaderno, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo ahorita, si usted no puede hacerlo en compu, lo puede hacer en su cuaderno. Pero siempre, siempre mándeme el trabajo, ¿por qué? Porque es necesario que me mande el trabajo, porque si no, yo no puedo saber que usted está trabajando. No hay evidencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay evidencia, no hay culpable. Y en este caso, si no hay evidencia, no hay nota, ¿verdad? Entonces, si necesito que me envíe, pues, estos trabajitos, ¿verdad? Tenemos un organizador gráfico. ¿Qué causó el problema? Y ahí estamos hirviendo. Y tenemos no solo uno, ¿verdad? Sino varios. Yo puedo poner aquí el efecto o el problema. El segundo, el tercero y el cuarto. Y luego dice cómo se solucionó. Al final, cómo tuvo solución cada uno o cómo... Si se da cuenta en nuestra historia, y ya vamos a ir pasando a la historia, pues, nos presenta varios, varios, como varios problemas, ¿verdad? Entonces, yo ahorita les voy a ir compartiendo en pantalla las páginas del libro para ir leyendo. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta cada vez. Dime, 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 Isabel, dime. Fíjese que este organizador gráfico no me deja copiarlo en Word, entonces, lo puedo imprimir y lo puedo... Y ahí sí puedo escribirlo. O lo puedes copiar únicamente en tu cuaderno. No tengas pena. O lo puedes ir dibujando en tu cuaderno. Ajá, no tengas pena. No tengas pena y se le da eso, no hay pena. Sí, entonces, yo les voy a ir compartiendo. Porque como yo sí lo puedo hacer en Word, por eso le decía. Ah, entonces, solo lo... Sí lo puedes hacer así como tú dices. Les voy a dejar de compartir esta pantalla. Gracias. Bueno, y como tenemos aquí varios, varios... Varios... Varias páginas por leer. Esta semana nos tocó desde la página 87, ¿verdad? Hasta la página 95. Así es, ¿verdad? De la 87 a la 95. Entonces, vamos a ir leyendo y no vamos a ir leyendo todo. Disculpe, algo... Algo que le quería preguntar era que si el libro del chico verde lo vamos a leer también en la otra unidad. Eh, no, no tendríamos que ocupar la unidad porque la del chico verde era solo para la primera. ¿Qué leímos primero? Leyendas. Cuentos y leyendas. Ajá. Ajá. Y este creo que es para la segunda y tercera unidad. No sé si tienen otro libro. No recuerdo yo. Bien, mis, teníamos como dos más. Habíamos dicho, habíamos dicho que íbamos a terminar el de Juan Salvador Gaviota. Ajá. Pero había otro. Pero no habíamos terminado ni siquiera el de Chico Verde. No. Sí, había otro. El genio del crimen. Ah, ese. ¿El qué? A mí se puede estar buenísimo. El genio del crimen. ¿Y usted ya lo tiene? Yo sí lo tengo. Ah, ¿y cuántas obras son esas, Anita? Yo no las tengo porque cuando me dijeron que no había. Ah, son bastantes, mis. ¿Cómo cuántas? Creo que también son doscientas. ¿Doscientas? Entonces nos vamos a ir a... Creo que como tiene este libro. Entonces vamos a ir a... Y es de este tamaño, es más grande. ¿Qué? Tal vez es igual. Pero, mis, ¿no se va a acabar ya la tercera unidad después? Sí, pero falta... Sí, ya se va a acabar y apenas vamos por la página 87. Pero ya vamos a ir avanzando. Ya vamos por la 95. Ya vamos a la mitad. Más de la mitad. Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ir leyendo. Si nos da tiempo. Yo calculo que si nos da tiempo terminar esto entre la tercera y cuarta unidad. Entonces el otro lo tomaríamos para la cuarta unidad. Y no, si no lo terminamos, pues... Bien, yo considero que sí lo logramos terminar. Entonces vamos a ir leyendo aquí. ¿Misa, usted cómo consiguió su libro? A nosotros nos los proporciona la editorial. Ah. Nos los llegan a dejar al colegio. Y nos los dan. Algunos, ¿no? Bueno, lea por favor toda la página. Así vamos a ir leyendo toda la página porque es bastante. Lea por favor... Ángela, toda la página. Esa que tiene ahí. Ajá. Aflicción. Una gran preocupación, inquietud o angustia. Profunda tristeza, pena, disgusto. Sí, aflicción. Es la mejor palabra para definir lo que Pedro siente en ese momento. Cuando está sentado en la antesala de la coordinadora. Una aflicción tranquila, triste, profunda, casi silenciosa. Silenciosa a decir verdad. Desde hace muy poco tiempo, hasta hace unos cuantos minutos, era una aflicción más bien aparatosa. Cuando Pedro entendió lo que había sucedido, que aquella discusión entre Isabela y él había originado la quema de todas las bombillas de una planta del colegio y que Isabela no asumía su parte de responsabilidad en el accidente, el chico salió corriendo de la clase del pasillo del edificio. Le resultaba insoportable seguir examinando el error cometido con Isabela y que debía asumir él solo. Un enorme sentimiento de derrota acompaña a Pedro en su carrera por las cuadras, patios, garajes y otras áreas externas del colegio. Daba la impresión de que con su carrera, Pedro quería en realidad salir de sí mismo y tal vez entrar en otro chico, convertirse en un chico más maduro o al menos que tuviese una forma más tranquila de hacer las cosas que Pedro consideraba necesarias para mejorar el mundo. Pero, ¿cómo conseguir una forma tranquila de hacer las cosas? No sé qué dice ahí. ¿Dónde? Después de cosas. Ah, ¿qué? ¿Solo qué, nena? Las cosas que Pedro consideraba necesarias para mejorar el mundo. No, eso no, abajo. Ya estoy en la última línea, la penúltima. Ah, D, D. Pero, ¿cómo conseguir una forma tranquila de hacer las cosas de fuera si por dentro de Pedro todo era un caos? Gracias, gracias. Vamos a ir trayendo aquí. Al menos creo que eso no es. Continúe con la lectura, Randall Caballeros. Vamos a ir viendo por qué no nos quiere voltear esta página. Ahí está. Vamos, Randall, al menos la mitad. Al menos tenía una cosa clara. Ah, mis perdón, es que tenía el micrófono apagado. Al menos tenía una cosa clara. Quería ser él y no Isabela. ¿Algún otro alumno, el inspector de alumnos o alguno de los encargados de seguridad quien comunicase a doña... ¿Qué dice Mariana, verdad, mis? Doña Marluce. Marluce. El terrible error que había cometido. Aunque una montaña de hielo se derritía en el mar, una ciudad se inunde o un chico y una chica hayan... Es... ¿Hundido? ...hundido todas las bombillas de una planta del colegio. La sonrisa de la secretaria de doña Marluce siempre hace pensar que las cosas, por mal que estén, pueden acabar arreglándose. Doña Marluce espera... Pedro... Espera, Pedro. Puedes entrar. Muchas gracias. La expresión de doña Marluce no muestra la menor sorpresa cuando recibe a Pedro. ¿Marcha todo bien? Más o menos, doña Marluce. Cuando se sienta frente a la coordinadora, Pedro ve que sobre su mesa hay un objeto que no combina nada con el portátil de la última generación. Las tres radios, dos móviles, papeles, plumas, lápices, portarretratos y otros objetos de doña Marluce. ¿En qué puedo ayudarte, Pedro? Al escuchar la pregunta de doña Marluce, Pedro siente un extraño alivio con aquella voz serena y amistosa. Y firme, al mismo tiempo, doña Marluce tendría que haber sido escogida por la Organización de las Naciones Unidas para ser la Embajadora Mundial de la Paz. Probablemente hubiese sido capaz de conseguir que los pueblos se entendiesen con más rapidez que quienes lo habían intentado hasta el momento, pero se pone totalmente a gusto. Cometí un error, doña Marluce. Claro que el chico hubiera preferido decir he sacado los pies del tiesto, doña Marluce, pero sabe que en ciertos momentos de la vida es preciso tener un hijo de ceremonia, de ceremonia, un error. Gracias, Randa. Gracias, Randa. Buen provecho, mis. Doña Marluce, vamos, continúe, por favor. Mis. Ya vio que rápido se pasa el tiempo, ya son a 9.40. Ajá. Jorjito, ¿quieres leer tú? Ay, no, Miss. Vamos, Marge, no, Miss. Ay, no, Miss. Ponga aire más, papá. Vamos, Jorge, tu turno. Es que yo me pongo muy nervioso, me sé leer. Aunque sea con la cámara apagada, nadie te está viendo. Con la cámara apagada, nadie. Vamos, yo tengo miedo. Vamos. Doña Marluce, sonríe abiertamente. Ay, pero yo tengo mal internado ahorita. No miro muy bien. Ay, Jorge. Excusas, Miss. Excusas, correcto. Vamos a leer, entonces. Vamos a leer. Entonces, eh. ¿Qué habló? Samuel. Yo no dije nada. Vamos, Samuelito, Doña Marluce. Toda la página. Doña Marluce, sonríe. Abiertamente inter. Espere que esa, no puede borrar esa cosa gris que está ahí. O hacer más chiquita la máquina. No, así es. ¿Qué horas están, Miss? Es que aquí las tengo yo. Doña Marluce, sonríe. Estamos en la página. Doña Marluce. 89. 89. Gracias, Miss. Doña Marluce, sonríe abiertamente. Internando, relajar. Internando, relajar. Todavía más el apedro. Si te parece que puedo soportarlo, cuéntame, por favor, qué error has cometido. A Pedro le gustó comenzar las cosas, pero al principio se lo cuento mi amigo. Arnaldo y yo estábamos muy sudados después de un rato jugando. Al balón en la pausa, usted se sabe que hoy es el primer día de sol. Después de casi dos semanas de tremendo frío, ¿verdad? Lo sé. Qué bien que haya hecho sol, yo ya no lo aguantaba. Tantos abrigos y estábamos ya a finales de agosto. A Pedro no le pasó desapercibido la tentativa de daño a Pedro. No le pasa desapercibido la tentativa de doña Marluce para que sea más cómodo. Entre Pedro, primera vez. ¿Entré por primera vez? ¿Perdón? ¿Entré por primera vez? Por primera vez. En esos baños grandes que es tan cerrado del patio pequeño, y descubrió que hay un montón de grifos que gotean. El chico se percató que si en cuenta todos los detalles de lo sucedido, dañó Marcelo. Se perderá la hora del almuerzo. En consecuencia, se limita a hablarle de cantidad de grifos con perdidos de ese otro baño. Y él explica que únicamente TCT es preciso cambiar las juntas. Pedro, ni se acuerda de contar el encuentro con Gabriel. Y al llegar a la clase, le dije a los colegas, quiero decir a los alumnos. ¿Puedo decir colegas, perdón? Bueno, quiero decir muchas gracias, les dije a los colegas. Quiero decir a los alumnos, ¿puedo decir colegas, perdón? Vale, quiero decir muchas gracias, les dije a los alumnos. A las alumnas, en las concreto. Sí, podían. Podían. Sí, podían hacerlo en sus baños. Lo mismo que yo había hecho en los baños de los chicos. Todas se entusiasmaron. Quería decir casi todas. Bueno, ahí me parece que me deje llevar un poco. Que me deje llevar bastante. Y les pregunté a los colegas. Sí probábamos cómo se veía en clase. Son menos luces encendidas para economizar energía eléctrica. Eléctrica. Gracias. No tengas pena, lo hiciste muy bien. Bien, vamos a pasarnos a la noventa y... Noventa y dos. Por favor. Los que tienen libro. Vamos a la noventa y dos. Ahí está. Ahí está. Si nos dimos cuenta en la lectura, pues nos hace énfasis en... Doña... Aquí él le explica todo lo que sucedió a Doña Marlucen, ¿verdad? Y aquí se va desarrollando ya parte de lo que es una solución, ¿verdad? Recordemos que estamos viendo problema-solución. Podemos tomar desde la anterior lectura. ¿En qué causó? ¿Qué causó los problemas que se derivaron a Pedro? ¿Qué problemas tuvo Pedro? Primero, que tenía que resolver lo de la planta. Segundo, que quería... Que los grifos... El conflicto que tuvo con Isabela, ¿verdad? Quería que los grifos se arreglaran. Quería que la niña lo ayudara. Luego se le presentó el problema de cómo llegar con la coordinadora, ¿verdad? Entonces, estamos viendo ahí varios problemas que ha tenido Pedro. Pero, ¿a qué se debe todo este problema? ¿Por qué tiene toda esta situación? Esa es la causa, ¿verdad? Causa, los problemas. Y luego, ¿cómo se solucionó cada uno? Se da cuenta si se solucionaba uno o se solucionaba todo, ¿verdad? Si se soluciona uno. Entonces, aquí vamos a ir leyendo. En la 92, voy a ir leyendo ahí donde dice, Luana estaba segura que escondiéndose detrás del tronco de olivo, el chico árabe que todos los días se sentaba a la sombra del árbol, no advertiría su presencia. Con lo cual, ella podría intentar algún tipo de aproximación. Por probar, nada se pierde. Solo hacía falta esperar el día adecuado. Cuando vio que iba a terminar la prueba de inglés, unos 10 minutos antes de la pausa, Luana se entusiasmó. ¡Es hoy! Isabela y Tete también, que también habían terminado la prueba antes de la hora, quisieron saber de qué hablaba. No, de nada. Salgo a telefonear a mi padre. Sin dar tiempo a sus amigas para decir que la acompañaban, Luana agarra su móvil y dice, nos vemos en el patio, ¿verdad? ¿Por qué no quería a Luana que la acompañaran? ¿Por qué lo iban a ahuyentar, tal vez? ¿A ahuyentar a quién? Bueno, yo ya lo leí. Porque iba a salir el mismo del mismo. ¿Pero por qué no quería usted que...? ¿Por qué usted sale de la... No, 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 no te vayas conmigo, me voy sola. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso ella? Porque iba a intentar a ver al chico árabe. Ah, porque iba a ver al chico árabe, ¿verdad? No quería que la siguieran por como son sus amigas, tal vez. Ah, correcto. Sí, porque sabe que Isabela no es de aquellas que va a aceptar cualquiera, sino que la va a criticar, ¿verdad? Porque así es Isabela. Entonces vamos a ir leyendo y creo que... Jimena, Jimena me lea, por favor. Donde dice, y sale del agua. Y sale del aula. Ni ensayándolo hubiera logrado hacer las cosas con tanta sincronía. Mientras atraviesa el patio, oye el timbre de la pausa. A los pocos momentos de esconderse detrás del olivo, Luana se ve como el chico recorre el mismo camino que ella acaba de hacer. Cruza el patio, salva el murete, atraviesa el césped y se sienta con su almuerzo y su libro a la sombra del árbol. Al abrir el papel que protege su almuerzo, el chico árabe le siente que no está solo. Discreto mira a su alrededor con ojos atentos. Confirma que efectivamente hay alguien. Y fingiendo que no se ha dado cuenta, empieza a devorar el libro y el almuerzo. Luego deja oír su voz antes de mozarse. Abu, el chico árabe nos responde. Abu, sin mirar en la dirección desde donde lo llaman, el chico decide contestar. Está ridícula escondida ahí. Su voz sigue expresando indiferencia, pero esta vez Luana no se siente rechazada. Deja que aparezcan su cabeza y su molona cabellera. Pues ridícula o no consiguió al menos que me digas una frase con introducción, nudo y desenlace. El silencio del muchacho... Perdón. Ay, ya me perdí. Aquí, aquí está. Donde está el punterito. Ah, el silencio del muchacho invita a Luana a salir de su escondite. Él ni siquiera mira en su dirección. ¿Puedo sentarme contigo? Preferiría que no. Si dices preferiría, tal vez no lo prefieras de verdad. El chico árabe intenta dejar muy claro que es la curiosidad y no Luana lo que le hace que mire en su dirección. No entiendo. Decir prefiero es más fuerte y definitivo. Entonces prefiero que no. Ay, qué tajante, por Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. Vamos. Es que feo. Sí, pero también Luana que lo sigue. O sea, ¿por qué lo anda siguiendo, verdad? También. Bueno, vamos a darle el turno a niña Carlita. Vamos, Carlita. Está diciendo que no es ella, todavía dice. Así, pero hay chicas que son así. Vamos, Carlita. Demasiado tarde. Luana se sienta a su lado. Me gusta la sensación. No, no es raro. ¿Refrescante? Disculpen, se arruinó el drama, pero ya va a terminar la clase. Ahorita todavía faltan 15. Siga, siga, nena. Muchacho árabe. ¿Qué dice eso? Podría haber vuelto. A su libro, pero prefiero, prefiero seguir mirando, mirando a Luana. Creo que nunca me había sentado aquí. Abú. Abú. Está prohibido. Para ti, parece que no. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, solo lo estoy diciendo. Estás diciendo, o hagas. No me parece que tantas. No me parece que tantas. Tú no sabes nada. ¿Qué libro es ese que lees siempre? ¿Está en español o es tu idioma? ¿Cuál es tu idioma? Para ser extranjero, hablan muy bien el español. Todavía me falta conocer el uso exacto. ¿De ciertos tiempos? Para libremente. Para librarme de personas molestas. ¿Molestas? Puede decir piñazas. Mola mucho más de que... La...